La historia de José Vázquez 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 Sobeta, todo conforme nos has hablado tiene una mente muy limpia, muy sana. Tengo seis hijos, un médico, un abogado, el que me llamó ahorita es abogado, tres hijas que son profesionales, entonces yo relativamente no necesito, pero soy independiente, vivo aparte, no dependo de nadie. Dependo de mi pensión, de lo que me paga Saico, de lo que me da Simpro, les colaboro a ellos cuando me dicen, Davila, este artista grabó allá, yo busco aquí en mi lista, sí, sí, grabó, ah, bueno, ya yo tengo el aval de ellos. No, no grabó, entonces ya ellos dicen, no, búsquese quien le dé un aval porque los sellos que están aquí son los que dan la certificación. Yo en ese sentido, pues. Maestro, para ir hablando ya de este estudio, ya de usted, ¿cómo es el procedimiento? Digamos, viene cualquier artista, X, lo que sea. ¿Él le traje alguna maqueta? ¿Usted no? Aquí viene, por ejemplo, viene un grupo vallenato. Sí. Me dice, ¿sabes? La voy a grabar un tema, por ponerte un ejemplo. Y digo, bueno, viene. Viene acordeón, viene un tipo que toca acá. Y él, o sea, tres personas, cantame el tema. Él empieza a cantar el tema, yo le busco la velocidad. Ah, estás en 80, estás en 90, estás en 70. Esas son las velocidades que da el computador. Digo, ven acá, entra a la caja. Dame una caja cerradita. Ah. Taca, 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 taca. En 70, le he grabado tres compases. Escojo el compás que esté bien. Lo propio. Ahora, una guacharaca. Cha, 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 cha. Hago lo mismo, rapeo. Que bueno. Alguna base, de acá, con la guacharaca. Sí. De un tema, pero que no lleva cortes ni nada. entonces entre el acordeonista ya acá como el cantante hay que se calienta y como el micrófono hay a tener algo de lo que la pista está abriendo el ritmo del tema vallenato entonces cuenta una carta 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 y empiezo a tocar y el tracer de la movida cuando ya termina el tema no escuchamos si está correcto vamos a hablar entonces entonces ya de esos tres elementos que dicen de quito la cárcel el barista todo después el acordeón y dobla en base a lo que está hecho y le pone su sabor porque cada estudio es diferente hoy en día usted sabe lo que son looks o sea que ya vienen los patrones de la caja ya nada más es copiar los hechos ya sin necesidad de hacer para agilizar no tengo que el programa trabaja con estos trabajos personal a sonar es que te voy a decir algo hay demasiada sofisticación en los programas pero son buenas comerciales el primer programa que salió 4 y es que todos son que entonces ese es un ar si tenía la grandeza de hacer una simulación de lo análogo pero empezaron a meterle que son cinco son seis son los siete ya los iban adelgazando ahora es y eso soy bonito soy bonito pero pierde el cuerpo y dentro del medio medio comisionado porque porque ese es un ar tiene tiene buen sonido